¡Qué lindo reportaje de la Clínica de la Belleza con Marialena! ¿Ya vieron ustedes lo que era una rinomodelación? Sí, ahí estuvimos viendo. Y recuerden, ¿a dónde tienen que llamar? ¡Carlos! ¡Atentos, apunten! 1-800-90-60-90, que es un número facilísimo. ¿Ustedes se acuerdan de mí? Cuando digan 90-60-90, ¿se acuerdan de mí? 1-800-90-60-90 y también al 2-7-62-611. 2-7-62-611 y se puede usted ganar una rinomodelación. Ven, ahí están las fotos. ¿Ven cómo el antes y el después? Sí, sin duda el después te enamora, ¿ves, Ricardo? Sí, oye, te envían hasta maquillado, por lo que veo. Sí, te envían peinado, con ropa, maquillado. Todo porque es la Clínica de la Belleza Redux. Así que ahí ustedes apunten, espero que hayan apuntado los números para que ustedes se anoten, llamen. ¿Qué es lo que tiene que decir? Muy fácil, tiene que decir que estuvo viendo Hola Familia por Saracay Televisión y allí se van a anotar en una lista y luego me imagino que vamos a hacer el sorteo. El sorteo, efectivamente. Vamos a estar haciéndole seguimiento a la persona que gana. Importante, cuando le contesten por teléfono, decir que escuchó usted esta promoción en Hola Familia Saracay Televisión porque estos teléfonos son de Quito, de la Clínica. 1-800-90-60-90 y 2-7-62-611. Así es, Carlos. Ya nos vamos a una pausa comercial, pero antes recordarles que después de la pausa vamos a estar con el doctor David Reyes, oncólogo. Así que ustedes saben que tienen que... Antes de que se vaya, déjame recomendar que yo estoy que me muero de la gana de recomendarles a ustedes y no voy a ser así, Daniela, tranquila. Recuerde usted, cuando vaya a la tienda, vaya a la farmacia, donde vaya usted a comprar una leche para su hijo, mire primero que sea nido. De uno, puede ser más uno, puede ser más tres, porque nido, como usted con nido, los cría ahorrando. ¿Qué tiene que hacer? Usted abre, busca dentro de la lechecita una ficha y encuentra la ficha con premios de 100, 300, 500 y hasta mil dólares. Así de fácil. Con nido usted... ¿Qué es lo que tiene que hacer, Carlos? Ir al banco del pichincha y simplemente canjea el premio que usted consiga en la lata de nido. Así que muy fácil está esto, ¿no? Muy fácil. Nido, tu amor, su futuro. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Yo voy a seguir buscando la ficha porque está llena de leche. Daniela, come leche para encontrar la ficha.